En esta presentación, hablaremos del margen de contribución, el margen de contribución por unidad y el ratio de margen de contribución. Vamos a empezar por el margen de contribución por unidad. Van a ser conceptos similares. Están muy relacionados, pero pueden resultar un poco confusos. Para considerar cuál es el margen de contribución, cuál es el margen de contribución por unidad, y cuál es el índice de margen de contribución, todos están relacionados. Todos son similares en algunos aspectos. Comenzaremos con un por unidad porque eso va a ser lo que es en su formato básico de tipo de bloque de construcción. Por lo tanto, el margen de contribución por unidad es la cantidad en la que el precio de venta unitario de un producto excede su costo variable total por unidad. Así que, una vez más, estamos considerando por unidad lo que tenemos en términos del precio de venta y luego eso se comparará con lo que va a entrar, lo que vamos a obtener en comparación con el costo variable por unidad, y eso es lo que va a salir. Entonces, obviamente, si pensamos en esto por unidad, si estamos vendiendo cosas como una taza de café, estamos diciendo cuál va a ser el precio de venta de esa taza de café en particular, esa pieza de inventario que vendemos, y luego cuáles van a ser los costos variables, no los costos fijos. No estamos hablando de términos normales de contabilidad financiera. Estamos diciendo todo lo que entra en la producción del inventario. No estamos hablando, en otras palabras, del costo de los bienes vendidos, de esa unidad de inventario solo los costos variables, la parte variable, porque esos actúan de manera similar. Así que recuerde, lo que estamos haciendo aquí dentro de la contabilidad gerencial, es que siempre estamos desglosando las cosas por el comportamiento del costo. Y podrías estar diciendo, bueno, ese va a ser un número inexacto, porque si piensas en la contabilidad financiera, vas a decir, oye, lo que realmente estoy ganando con la venta de eso debería ser incluir todo en este costo para darme básicamente la ganancia bruta de la venta por unidad. En otras palabras, los costos variables no deberían serlo, porque no se va a incluir todo. Y se podría decir que no incluye cosas como los gastos generales, que a menudo son la parte fija que todavía es necesario aplicar a la producción. Sin embargo, veremos que el margen de contribución es básicamente el precio de venta sobre el componente variable. El componente variable será un cálculo muy útil cuando pensemos en la contabilidad gerencial y los tipos de toma de decisiones relacionadas con ella. También hay que tener en cuenta que también hemos visto este margen de contribución, no el margen de contribución por unidad, sino el margen de contribución. Cuando miramos el estado de resultados del margen de contribución, que es el total de ingresos o ventas totales menos el total de costos variables. Verás que después de esto va a ser, en esencia, el bloque de construcción que nos llevará a ese punto. Podremos tomar la cuenta de resultados del margen de contribución, en otras palabras y descomponerla en sus componentes, con el uso del margen de contribución por unidad, con el uso del número de unidades que vendemos. Y también podremos ir por el otro lado. Podremos tomar el margen de contribución por unidad, ver cuántas unidades vamos a vender, y poder hacer predicciones de un estado de resultados de margen de contribución futuro, o un estado de ingresos de margen de contribución proyectado. Ese es el poder. Ese es el uso de un cálculo como este. Cuando pensamos en el margen de contribución, de nuevo, estamos pensando en el margen de contribución y el margen de contribución por unidad. En primer lugar, pensaremos en el margen de contribución, que van a ser las ventas. Ahora estamos hablando de ventas totales, no por unidad, y luego vamos a tener los costos variables, los costos variables totales, como vimos en el estado de resultados del margen de contribución. Si tomamos las ventas menos los costos variables, eso nos da el margen de contribución. Ahora, fíjate cuando ves el margen de contribución, y cuando trabajas con él en algo como una hoja de cálculo, o un programa de hoja de cálculo, a menudo lo vas a ver en este formato porque quieres calcular el margen de contribución, y luego piensas, bueno, ¿qué va a ser el margen de contribución por unidad? Y así, o podríamos verlo al revés. Tenemos las unidades y luego veremos el margen de contribución. Pero en cualquier caso, fíjate que cuando veamos esta línea de pedido aquí, va a decir margen de contribución, o margen de contribución por unidad, porque representa esas dos líneas. En otras palabras, si haces un estado financiero, la primera línea va a tener que ser una de las otras margen de contribución por unidad, o margen de contribución, y luego la otra línea va a tener que ser margen de contribución por unidad, o margen de contribución. Es por eso que estos términos pueden resultar un poco confusos cuando intentas formatear tus hojas de cálculo, y cómo vas a armarlas. Así que ten en cuenta eso. Ahora estamos hablando del margen de contribución por unidad. Vamos a decir que las ventas van a ser de 57 dólares por unidad. Eso se daría. Lo sabríamos, porque sabríamos cuánto vendemos, en nuestro caso, las tazas de café, y luego tenemos los costos variables de 30 dólares, y de nuevo, sabríamos cuáles son los costos variables, porque dividimos eso en nuestro análisis de CVP, conocemos los componentes variables de nuestros costos, y si restamos esos dos los 57 menos los 30 nos dan los 27, así que tenemos el margen de contribución en total. Tenemos el margen de contribución por unidad. Ahora tenemos que considerar cuál es el ratio de margen de contribución. Así que ahora otra palabra con un margen de contribución, como nota, todas son similares. Todos están relacionados. Sin embargo, son ligeramente diferentes. Así que quieres estar seguro, ¿estamos hablando del margen de contribución? ¿Estamos hablando del margen de contribución por unidad, o estamos hablando del ratio de margen de contribución? Aquí, la relación de margen de contribución es el porcentaje del precio de venta de las unidades que excede el costo variable unitario total, una vez más, el porcentaje del precio de venta de las unidades que excede los costos variables totales. ¿Cómo lo calcularíamos? Vamos a tomar el margen de contribución por unidad, y lo vamos a dividir por el precio de venta. Así que recuerden que ahora tenemos el margen de contribución por unidad. ¿Qué fue lo que acabamos de mirar? El margen de contribución por unidad es el precio de venta menos los costos variables por unidad. Por lo tanto, el precio de venta por unidad menos los costos variables por unidad, es decir, el margen de contribución por unidad. Vas a tomar eso y dividirlo por el precio de venta para obtener la relación de margen de contribución. Ahora, cuando consideras esto, probablemente vas a tener una tabla similar como esta, y siempre vas a estar construyendo estas tablas si puedes, y también podrías construirlas todas, especialmente si estás usando Excel. Así que tienes una idea de cómo configurar estas tablas, cómo calcularlas, cuáles son las relaciones entre ellas. Así que tuvimos, la última vez, el margen de contribución, donde tenemos las ventas, el costo variable, el margen de contribución en total, también lo tenemos en unidades. Entonces, si tenemos las unidades de aquí, entonces podemos mirar nuestra fórmula, y podríamos decir, dividir eso, obtenemos el punto 47 en un formato decimal, o 70, 47% en otras palabras, van a ver su tabla aquí, y vamos a decir que ahora vemos cuál es el margen de contribución, que fue las ventas menos el margen de contribución al costo variable por unidad 27, así que tomaremos ese 27 y lo dividiremos por las ventas, que es 57 dividido por 57 y eso nos va a dar. No es exacto, pero el punto 47. Así que hemos redondeado aquí. Así que ten en cuenta que esto está redondeado. Y luego, si movemos el decimal dos lugares a la derecha, vamos a obtener ese 47%. Ahora nótese que siempre nos concentramos en el margen de contribución la mayor parte del tiempo, pero lo que realmente estamos haciendo aquí es un tipo de análisis de razón similar al que veríamos en un estado de resultados. Esto es similar a lo que veríamos en un estado de resultados, que sería el ingreso menos el costo de los bienes vendidos. Esto va a ser similar a un tipo de cálculo de estado de resultados de margen de contribución, donde tenemos las ventas menos los costos variables para llegar al margen de contribución. Así que ten en cuenta que estamos comparando todo con las ventas. Así que comparamos el 27 con las ventas, podemos hacer lo mismo con el 30. Entonces, te comparo 30 costos variables por unidad con las ventas divididas por las ventas, obtenemos 52.6 o alrededor de 53 y nuevamente, si muevo el decimal sobre 53 y, por supuesto, 47 y 53 van a sumar 1 o 100% o las ventas sobre las ventas 5.7 dividido por 5, digamos, 57 dividido por 57 bien, también ten en cuenta que podríamos hacer lo mismo aquí. Lo hicimos por unidad. Eso es lo que decía nuestra definición. Pero, por supuesto, podríamos hacer lo mismo con la relación entre las ventas totales y los costos variables si, por supuesto, la relación es la misma. Es decir, cada unidad se vendía por 57 y los costos variables eran todos por 30. Entonces las relaciones serán las mismas. Así que podemos, si tenemos nuestro margen de contribución aquí y los números totales en dólares, entonces podemos tomar, y vamos a mantener esto aquí, podemos tomar el 2,679 dividido por las ventas 5,700, que nos va a dar el mismo número, por supuesto, ya que el 27 sobre esto se redondea sobre el 57, y así obtenemos el 47 de nuevo, cuidado con el redondeo, el mismo tipo de situación. Y luego, si tomamos el costo variable 3,021 dividido por el 5,700 que nos da el 53, y si sumamos esos dos, obtenemos el 100% nuevamente, dado por redondear 5,7 sobre 5,7 también, nos dará el 100%, por lo que siempre vas a querer construir este tipo de tablas que tendrás, y esto será similar a un tipo de estado de resultados de margen de contribución, de nuevo, tenga en cuenta que va a considerar los costos totales, por costos unitarios, cuando piense en estas partidas, entonces tendrá que considerar si está hablando de qué columna está teniendo aquí para representar los costos totales, y los costos por unidad y el porcentaje de margen de contribución, puede que no sea tan claro, dado eso. Descripción, porque es que todos van a estar en la misma línea. Tendrás que ir a los encabezados de aquí arriba para saber exactamente de qué estás hablando. ¿Quieres mantenerlos distintos en tu mente? La mejor manera de hacerlo es calcularlos todos. La mayoría de las veces, cuando tienes este tipo de problemas, simplemente haces todos los cálculos y tratas de relaborarlos y calcularlos de diferentes maneras. Así que tienes una buena idea de todas las relaciones que existen entre ellos, cómo son similares, cómo se relacionan entre sí, las similitudes en las proporciones entre las unidades por unidad y los totales y...